Y ahora sí, te doy formalmente la bienvenida a mi querido Alex Candela. Él es experto en temas de liderazgo y consultor especialista en desarrollo humano en México, Estados Unidos, por la Escuela de Negocios de Hubbard. Un fregón, además de mi amigo. Gracias. ¿Para qué les digo? Esa es la realidad. Con mucho cariño nos hemos vuelto muy buenos amigos. Así es, porque es padre rodearse de gente positiva, ¿sabes? Y es padre rodearse de gente que aprende uno. Y yo aprendo mucho de ti, mi querido Alex. Gracias, mi querida. Esa es la realidad. Es un placer recorrer eso ya que un par de años, ¿no? Ya, ya, ya. Que tenemos que estar trabajando juntos en proyectos y en locuras, que ya te platicaré de locuras que vamos a hacer ahora. No, padrísimo. Pero hoy necesitamos que nos digas cómo compramos o aceptamos una idea. Y estoy hablando de alguien que se dedique a vender algún producto o un servicio, a alguien que quiera decirle a su esposo o a su esposa, oye, te quiero proponer esta situación, un hijo o un padre. En general, siempre estamos vendiendo ideas nosotros, a donde nos pongamos. Puede ser en la escuela, en nuestra casa, obviamente en nuestra vida profesional y productiva. ¿Cómo le hacemos para que seamos un poco más asertivos? Muy bien. Bueno, la cuestión de cómo convencer a alguien para que te compre una idea, un producto o un servicio, tiene que ver con cómo usas la inteligencia y seduces la inteligencia de la otra persona, ¿no? Ok. Porque cuando jefe me impongo para que hagas lo que yo digo, pues tengo que usar mi autoridad, porque mi poder es tan pobre que tengo que usar la autoridad, ¿no? Ay, qué fuerte está eso. Porque cuando como papá o mamá tengo que imponer, porque esta es mi casa, yo soy el que trabajo, aquí son mis reglas, quiere decir que no soy lo suficientemente capaz de seducir y persuadir a mi interlocutor, llámese mi hijo o mi hija, para que con inteligencia los pueda yo convencer. Ah, sí. Sí, sí, sí. A ver, no quiero que vayas a esa fiesta, porque lo digo yo, no. Ah, pues qué padre, ¿no? Esa es tu autoridad. Es tan débil el poder que tienes que usar tu puesto, ¿no? Sí. Y hoy peor tantito, ¿no? Porque nos enfrentamos a una generación de jóvenes, como tus hijos, como mis hijas, que pues se han preparado, que son universitarios, que tienen el mundo abierto, que tienen acceso a la internet, que tienen información y que por lo tanto, como tienen un criterio y piensan porque tienen su cabecita y tienen sus sentimientos, pues uno tiene que ser muy inteligente, ¿no? Yo, cuando hablo de este tema en los cursos, yo les digo que cuando mi papá decía algo, él era un inmigrante español, que llegó aquí muy joven, 12 años, y bueno, pues él creció, se casó con mi madre, era mexicana. Cuando él decía algo, simplemente volteaba y con la mirada yo entendía lo que se trataba. A ver, a mí también me pasó eso, de sácate de aquí, no lo tenían que decir, era con los ojitos. Ahora, esa práctica la he usado yo con mis hijas, ¿no? ¿Y qué? No, no, entonces me les quedo así viendo los ojos y dicen, ¿qué pedo, pa? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué te sucede, no? Y lo peor que hace es que cuando les digo, es que quiero que hagamos esto, me dicen, a ver, papá, tú te dedicas todos los días a darle cursos a gente inteligente, es importante. Por favor, usa tu inteligencia y usa tus argumentos para convencerme de por qué me conviene, fíjate, tomar la idea que tú me das. Y de eso se trata todo lo que vamos a hablar. Ay, en la torre, o sea, pero vean eso, o sea, esto estamos hablando obviamente para que usted pueda acercarse, porque mi querido Alex Candela, tienes unos cursos que me fascinan de liderazgo, de ventas, de cosas increíbles. Pero esto de convencer, tienes razón, las cosas ya no son taraditos que les tenemos que dar órdenes, sino tenemos que explicarles que a veces es un poco cansado, ¿eh? Estarles dando explicación de todas las cosas que necesitamos por su bien. Claro, ¿quieres una solución a fondo? Te toma tiempo. ¿Quieres una solución rápida que se den la vuelta, se mofen de ti? Pues imponte. ¿Pero qué quieres, no? La forma es muy importante, ¿no? La forma es importante. Entonces, bueno, ¿cómo sucede? Bueno, ¿y por qué te estoy platicando todo esto, Estel? Porque algo que no se me olvide de olvidar es, hemos tenido tanta demanda con los cursos de ventas, que íbamos a hacer hasta septiembre y abrimos uno en junio. Ah. Este jueves y viernes hay uno. ¿Este jueves? Sí, este jueves y viernes hay uno. Es el último que hacemos porque nos vamos hasta septiembre, ¿no? A ver, para de una vez, dame el dato de eso para que no se nos vaya con la idea. El curso de técnicas, es un taller de técnicas y habilidades de ventas que lo hacemos el 21 y 22 de junio aquí en la Ciudad de México, de todo el día, de 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Ajá. Y es el taller de técnicas y habilidades de venta. Y el que quiera inscribirse con todo gusto, le puede hablar a Juan Luis Nava. Ok. Juan Luis Nava, así lo encuentran en el Facebook o tiene un celular y WhatsApp. Te lo doy. Sí, venga. Es el 55 17 91 22 05. 55 17 91 22 05. Son este taller de técnicas y habilidades de ventas que yo les digo, yo he tomado varios cursos ya con mi Alex Candela y es lo máximo. Son divertidos. Prácticos. Prácticos. Se te queda lo que quiere el que se te quede en tu cabecita. Claro, claro. Porque luego hay unos cursos tan aburridos y tan de que no. No, no, no. Es que la diversión está incluida. Así es. Está pagada y además. Es un curso sensacional. 21 y 22 de junio. Sí, sí. Aquí en la Ciudad de México. Con comidas, con todo, a un costo increíble porque. Así es. Ah, es que no te conté, estamos investigando el 15 aniversario. ¿Ya? ¿De Hell First? Sí, sí, sí. Órale. Y lo bajamos a mitad de precio. O sea, de 6 mil a 3 mil. Con comidas, con coffee break, con material. No, no, no. No se lo puede perder. Una maravilla. Sí. La vez pasada tuvimos un grupo gigantesco. Bueno, pues ahora otra vez esperamos que así sea. Va muy bien, pero todavía hay algunos lugares. Bueno. No se lo, no se lo pierdan, de verdad, se los digo porque los conozco personalmente. Y si quieren, me busquen en mi Facebook, Alex Candela o Alejandro Candela Romo. Ya está. Ya está. Bueno. Ok, ahora sí. ¿Cómo me convences de que yo te compré una idea o un producto o un servicio? Primero tiene que ver con la persona con la que yo hablo. Si tú me estás ofreciendo como vendedor algún servicio, algún producto, o como mi mamá, o como mi socia, primero lo que me fijo es en la persona. Si hay cinco etapas por las cuales pasa la mente, ¿no?, para hacer. O sea, lo primero que tengo que hacer es la decisión que tomo acerca del vendedor. O sea, ¿me cae bien o no? O es... No, no, no. Primero es, me convence el vendedor, me convence la compañía que representa, me convence el producto o servicio que me da, me convence el precio que me está ofreciendo y me convence si es el momento adecuado para comprarlo. Son esas cinco etapas, esa es la secuencia que tiene que seguir y tienes que entender cada una de ellas. Esto es lo primero. Para que yo te compre algo, tengo que verte como persona. Como persona me ofreces algo, eres mi mamá, o eres mi socia, o eres alguien que me va a... Primero, lo que me pregunto sobre ti es, ¿la persona que está enfrente me agrada? La persona que está enfrente... Pero eso no se depende como de... Hay muchas cosas. Puede ser de la primera impresión, pero me agrada. Oye, la persona que está enfrente de mí me da confianza. Se ve que es una persona que está preparada, letrada, es un experto en la materia. ¿Hay algún testimonial o alguna cosa donde yo puedo avalar? Entonces, ¿cómo te voy a convencer si no soy congruente? Como mamá. ¿Cómo me quieres convencer sobre algo si tu estilo es muy autoritario, si eres un trato despectivo? O sea, lo primero que tienes que hacer es que como persona tienes que ser congruente. O sea, como papá, tú pierdes la autoridad moral cuando tú no eres el primero en poner ejemplo de lo que estás solicitando. O sea, no mientas. No. O no grites. No grites, te estoy gritando. No digas mentiras. Suena el teléfono y dices, ¿y qué no estoy? No estoy. Bueno, pues, ¿dónde está la congruencia? Entonces, lo primero que tengo que hacer es estar convencido acerca de la persona que me ofrece el producto o el servicio. Si la persona tiene el prestigio, si la persona tiene el background, si la persona tiene el conocimiento, si la persona es una gente que me da confianza. Y algo bien importante, que te agrade. Yo no le compro ninguna idea ni ningún producto a una persona que me cae gordo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a saber eso? O sea, no estamos hablando aquí de belleza ni de que tengas que poner a una súper edecán o a un cuate todo, ¿no? Bien puertote. ¿No es eso? Lo primero, no, no. Tiene que ver con una técnica de rompehielo. A ver. O sea, ¿cómo le caes bien a la gente? ¿Cómo le hagas? ¿Y cómo le caes bien a la gente? Bueno, pues, a veces te dicen, oye, gracias, qué bonita está tu oficina, oye, te agradezco mucho la cita, ¿no? A veces con puntadas tan terribles, yo me echo una buenísima cuando yo le digo, bueno, ¿y qué quiere tomar? ¿Tendrá una cerveza, un tequila? Y se atacan de la risa, ¿no? Entonces, le digo, bueno, entonces... Un café, está bien, está bien. Un café, lo que tengas, ¿no? Entonces, ¿cómo generas primero un ambiente agradable, empático, ¿no? Oye, ¿en dónde trabajas? Oye, ves algunas cosas, oye, le vas a tal equipo, ¿no? Ah, te gusta el montañismo, o sea, generas un poquito rompimiento y eso dura 10, 15 segundos. O sea, observas, pero no es como falso eso, como... No, 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 porque si yo voy a tu oficina, seguramente está lleno de cosas de salud. Claro. Entonces, oye, qué padre, oye, o sea, tú vas a hablar, vas a tener fotos de tus hijas, oye, qué bonitas tus hijas. Están hermosas. Vas a hablar sobre eso. Ya. ¿Sí? Entonces, es una técnica de caer bien, de romper hielo, ¿no? Simplemente de generar una empatía. Y observación. O sea, yo como, si voy a venderte una idea, o con mis hijas, ¿no? O con algún cliente, yo que trabajo tanto con médicos en la nueva empresa esta de Active, tengo que ver el entorno y decir, oye, pues le gusta el fútbol americano. Ay, ¿a qué equipo? Vámonos con los vikings, ¿no? Claro, claro. O le gusta el golf y no puede jugarlo, le gusta el tenis, ¿no? Oye, tu tenis tan padre, ¿cuántos años tienes jugándolo? Ya. Lástima que tengas estos días. Y la parte esta es que me tienes que caer bien. O sea, es muy difícil que yo te compre algo si me caes gordo. Si eres serio. Si no me das confianza. No, tú puedes ser serio y puedes ser formal, pero tienes que ser agradable. Es decir, para vender una idea tienes que seducirlo con simpatía. Ay, ahí lo dejamos, ¿eh? Vamos a una pausa y regresamos. Hay que seducir con simpatía. Volvemos. Bien, bien y saludable con este tema de cómo compramos o aceptamos una idea, ya sea de nuestros hijos, de nuestros padres, de algún cliente, de lo que sea, de un jefe o de un colaborador. Y es importante, ¿no? Mi jefe, mi jefe, me agrada, me cae bien, oye. Es un tipo carismático, es un tipo que puedo yo imitar, es un tipo que vale la pena, es un tipo con prestigio, es un tipo importante, es un tipo que me ha demostrado esa confianza que me da y el agrado que tengo que genera, que yo más fácilmente soy dócil a acceder a sus peticiones y a las cosas. Pero te lo tengo que decir, no siempre encontramos esa bendición. No. La verdad, se los digo, de tener jefes que los admires. Así es, así es. Yo tuve dos, yo tuve dos, Pedro Roberto Garza, ojalá me escuchen, y Héctor Virgilio Certuche, dos tipazos que fueron directores en Procter, ya me tocaron Gamesa, y fue una gente que con su ejemplo, que con su trabajo, que con su familia y con lo que hacían, bueno, hasta consejos familiares le daban a uno. No, era increíble. Entonces, pues tú crees en esa gente. Así es. Saludos a Saltillo y a Monterrey, ya están todavía los dos viejos sensacionales que enseñaron. Bueno, ya me gané la confianza. Ese es un punto. ¿Cómo, si no comulgas con la personalidad de quien está enfrente, qué haces? Te va a costar más trabajo, pero tienes que tener la maña para lograrlo. O sea, tener el conocimiento previo que te lo tienes que ganar para que tenga confianza en ti y le caigas bien, ahora, no se trata de que seas dicharachero para que te caiga bien. Y la confianza, ¿cómo la ganas? Platicándole tus antecedentes, quién eres, qué has hecho. Con la neta. Así es, es como yo me voy a entrevistar con alguien. Le va a dar más confianza si ve mi background en donde trabaja. Claro. Entonces, ya me gané la confianza. El segundo punto para convencer es qué pasa en la mente de la persona. La persona piensa en el producto o en el servicio que le vas a vender. O la idea. No, sí. Pero antes de llegar a eso, dice, a ver, platícame de dónde eres, qué representas. Porque entonces yo te voy a vender una idea de que compres un servicio, una terapia o que compres un programa de radio. Me caes bien, me agradaste, me dio confianza, eres un agente responsable. Segunda, ¿qué compañía representas? Porque esa es una marca importante. Si me da confianza la compañía, digo, es una compañía de prestigio, es una compañía establecida, ¿no? Se le conoce, hay testimoniales de que es bueno. No hay quejas en el internet o en medios de que es una compañía chafa, que responde a las cosas, que cumple con lo que promete, me da. Porque primero me caso con el vendedor, el que me vende la idea. Pero la segunda cosa es que la compañía que él representa. ¿A quién representa? Claro, me tiene que gustar en ese sentido, ¿no? Porque si ya me da esa tranquilidad, digo, ah, no, sí. Un programa de radio, el suareano, sí, sí, como entrevistador, como periodista me gusta. Oye, ¿qué compañía? O grupo imagen, por supuesto, ¿no? Tiene prestigio, tiene años, ¿no? Etcétera, etcétera. Si ya me dio confianza la compañía, dirías, bueno, pues entonces, ¿por qué no me compras el programa? Porque el siguiente tiene que ver con el producto. Ya decidí que me conviene por la persona que me lo vende, mi papá. Ya me conviene porque la compañía que representa es una compañía. La siguiente es, pláticame del producto, me tienes que convencer. Ok, llego a tantas personas, todo, ¿no? O el producto que me ofreces, me dice, mira, el producto tiene estas características, tiene estas ventajas, tiene estos beneficios. Yo empiezo a hablar del producto, lo que hace el producto. El producto te va a embellecer, el producto te va a servir, es un medio publicitario para llegar a muchos nuevos clientes, es una manera de acercarte a un público, es una manera que te puedan ver masivamente, ¿no? Nuestro programa es de media hora, tiene esto, tienes oportunidad, etcétera. O sea, me vendes el producto, digo, me cae bien la ETL. Me gusta Radio Imagen, ¿verdad? El grupo Imagen. Oye, ¿y sabes qué? El programa. El producto, el programa, el servicio que me está vendiendo me parece bueno. Entonces, yo podré comparar si ese producto es bueno o malo, comparar también, ¿no? ¿Qué tan competitivo es? Entonces, tú me dices, a ver, Candela, pues ya cómprame el programa, ¿no? Caigo bien yo. Imagen es bueno y el formato del programa que te ofrezco te parece atractivo, te parece conveniente y ahí es lo importante, conveniente. La gente compra por una razón, porque es convenenciera. Así. Así de sencillo. Si no me conviene, no te lo compro. Igual, mi hijo me va a comprar una idea si le parece que es conveniente. Y conveniente puede ser porque lo seducí o conveniente puede ser porque el niño puede decir, me conviene mejor que le diga que sí, esto a mi papá, porque puedo sacar otras cosas. Prefiero jugar y negociar este y la pierdo porque gano otras. Pero al final de cuentas, tú no compras nada si no te conviene. Así, aunque puede ser por precio, por lo que quieras. Así es, la conveniencia. Porque me conviene que no use el coche este sábado, porque la próxima semana tengo varias fiestas y yo qué sé. Sí, sí, sí. ¿Por qué tomo un taxi o un Uber o estas cosas que hay ahora? Pues porque me conviene, ¿no? Bueno, entonces si ya te convencí por la persona, ya te convencí por la compañía, por el producto, el siguiente se llama el precio. Ahora sí. Que pago o el sacrificio que tengo que hacer en tomar una idea. Es decir, el precio que me ofreces es un precio competitivo, está de acuerdo al mercado. Oye, ¿lo que me está dando de valor corresponde al precio que estoy pagando? Oye, ¿no me parece que lo que me está ofreciendo es mucho más caro que lo que realmente me da? O lo que me da está de más. Porque la apreciación del valor es una apreciación personal de percepción. Yo percibo. Mientras mayores beneficios veo que me represente y que me va a dar, yo lo tomo. Por eso es que somos convencieros. Ay, en la torre. O sea, somos bien convencieros. No, no, no. En todo. Claro, claro. Hasta para tener amistades. ¿Por qué la tengo? Porque me conviene. Porque ya no la tengo, porque ya no me conviene. Ay, tú eres mi amigo porque te convengo. Sí, porque eres encantadora. Tú también me convienes. Claro. Y me encanta que nos hagamos crecer. Y yo te quiero. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Siempre corriendo contigo, porque me encantan tus temas, mi querido Ale Candela. Pero volamos. A ver, yo te compro una idea porque me conviene. Así es, te conviene. O sea, como hijo. Ok, mamá, no puedo usar el coche esta semana. Pero pienso, es que no. Me conviene decirle que sí, soy mi papá porque me quiere el fin de semana a Acapulco. O sea, me conviene porque luego quiero negociar otra cosa. O sea, es decir, la gente compra porque le conviene una idea o lo que sea. Sí. O por el beneficio que obtienes. O sea, cuando tú estás tratando de vender un producto, tienes que distinguirte por los beneficios y las ventajas. ¿Qué es el beneficio? Pues el beneficio es aquello de por cuál te conviene hacer. O sea, qué obtengo o qué me da o qué gano al comprar esa idea o ese producto. Pero eso no es feo. Eso es parte de lo que es la naturaleza del ser humano. Por supuesto, por supuesto. O sea, si me conviene, si lo que sea. Ahora, también tiene que ver qué ventaja. Si lo necesito. Hay una cosa que llaman los K-bebes. ¿Qué es eso? Tú compras un producto por las características K, por las ventajas, ¿no? B. B. Y por los beneficios. K-bebes. Ah, está bueno. Entonces, tú tienes que decir, a ver, ¿qué beneficios da mi programa o qué beneficios da un negocio al cliente? ¿Pero qué ventajas ofrece? Entonces, si yo te voy a comprar un programa de radio y digo, a ver, ¿qué ventajas me da? ¿En qué es mejor? ¿Es mejor porque es más rápido? ¿Es mejor porque es en vivo? ¿Es mejor porque llega una audiencia? ¿Es mejor porque es nacional? ¿Es mejor porque es una compañía que tiene prestigio, tanto la radio como ETEL? Entonces, sí, me ofrece una serie de ventajas comparado contra otros medios. Sí. Pero, ¿en qué me beneficia? Ah, pues voy a traer nuevas gentes. Ah, ok. Me beneficia porque voy a poder recibir información de otros. O sea, ¿por qué más me conviene? Si finalmente lo que me ofrece ese producto, ese servicio, tiene un precio que es conveniente y que es ventajoso. ¿Te convence? Porque me da valor, porque me va a servir, porque me va a convenir. Y cuando lo comparo con todos, es mejor, ¿no? En la relación costo-valor. O sea, ¿cuánto cuesta cuánto? ¿Cuánto me da? Entonces, digo, pues de tonto no me conviene. Oye, pues está baratísima esa terapia, claro que me conviene. Oye, ese programa de radio, claro que me conviene. Porque me ofrece una serie de ventajas y beneficios. Y finalmente, lo que me hace comprar, la quinta decisión de compra se llama el tiempo. Porque ya me caíste bien, me gustó tu compañía. Mi idea. ¿No? Tu idea. Me gustó el producto que me ofreces y el precio me parece justo, pues cómpralo. Espérame. Lo puedo hacer para el siguiente mes, ahorita no quiero gastar dinero. O me pagas, lo tienes ahorita y ya te amarro y me lo pagas a cómodas mensualidades. La parte finalmente del tiempo tiene que ver con el manejo de la objeción. ¿No? ¿Cómo te cierro? Ay, todo eso. Pero necesitamos aprender todo eso. Bueno, pues va en el taller de ventas. Va en el taller de ventas. ¿Qué teléfono es? Recuérdame. Porque ya nos vamos. Es el taller de técnicas de ventas, es este jueves y viernes, 21, 22 de junio, hasta septiembre, porque estamos ya vendidos en todo el resto del año, de los meses, y lo pueden checar con Juan Luis Nava, en su Facebook, Juan Luis Nava, y el celular de Juan Luis Nava es 55-17-91-2205. Repito, celular es 17-91-2205, está al 50%. No se lo pierdan, de verdad, yo he tomado estos cursos con mi Ale Candela, por eso tengo el honor de tenerlo en estos micrófonos, porque sé lo que hace, y sé cómo habla, y sé el beneficio que tiene también para mi vida, porque me conviene. Exactamente. ¿Ves? Todos somos, no es feo, o sea, yo me río y le digo que somos convencieros porque es una manera chusca de decirlo, pero al final la gente dice lo que hago. Así, porque nos conviene. Mi querido Ale Candela, gracias por acompañarnos. Gracias, equipo de producción. Yo soy Etel Sorani, por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Gracias.